Salgo al espacio y veo lo que una vez Fue una estrellita ardiendo que no miré Cada cosa que se olvida su destino es Siento que esa vida se disipó Y ese destino es flujo rodeándonos De su muerte cada vida como un rayo crey Estrella te vas volviéndote así Un poco de mí, yo un poco de ti Estrella girar, redando todo Es un bello rol cada noche azul La, ra, 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 ra Noto que esta marea no demoró Cielo y cenizas de cielo en un girón Torbellino que nos mira Como un cazador La madrugada borra cada puezar Que madrugada de estas me apagará Hay un duende que suspira Porque ya no estás Estrella te vas Volviéndote así Un poco de mí Yo un poco de ti Estrella gira Regrando turrón Es un bello rol Cada noche azul Dararandaya Estrella ��ando Une pena Tu no estás Caralde Estrella Estrella Gracias por ver el video.